Me mandaron por una cosa y bueno, pues mire estas lindas plantas, económicas chulísimas y pues no importa que me digan ya deja de comprar tantos, no importa que me regañen, yo totalmente feliz. Hola guapos, ¿cómo se llaman? Trae el travieso, ¿y tú guapa? ¿Quién eres? Miros, Miros la traviesa, Nuria la traviesa. Nunca había hecho sopes tan rápido, tan rápido, tan rápido, porque así me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, así me traen rápido, rápido, mam, ya estamos, mam, ya estamos, let's go, mam. Oh my God, esos niños no me dejan así que hacer, no me dejan hacer de comer, están totalmente aburridos, mam, les come. Así, peñizcando, una peñizcadita para que queden bien los sopesitos. Así se hacen, otro más. Ya cuando estén listos, les muestro de qué los vamos a servir, con la tortera, muy chiqui, 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 chiqui. Pues así vamos a cenar nuestros ricos sopesitos, sé que es un poquito tarde, pero me quedé dormidita, ya que me duele hoy un poquito la cabeza, tuve mucho estrés todos estos días, tomé medicamento y fui a la camita, así que mis hijos me disculparán que vamos a cenar un poquito tarde. Les vamos a poner, les vamos a poner frijolitos, les vamos a poner lechuga y les vamos a poner quesito encima, la gotaquita. Más ratito les pongo cómo quedó nuestro sopesito. Hola, hola. Así quedaron nuestros ricos sopesitos, nomás le ponte aquí arriba a la ceniza. Hola, hola, hola. Todo me gusta, me gusta cocinar, me gusta atender a mis hijos, a mi marido, todo me gusta. Lo único que no me gusta es esto. Oh my God, voy a tener que lavar tanto traste. Pero pues, no queda de otra, nadie lo quiere lavar. Espero que se diga así dormindo. Bueno, pues aquí casi a punto que se cabe la noche, la tarde, perdón. Yo les digo feliz noche. Miren, yo aquí consintiendo mis plantitas, tanto que me gustan. Y acabándome de comer dos eluetitos. Feliz tarde para todos. Ya para finalizar, vamos a hacer unos ricos panqueques. Ya para cerrar con broche de oro todo el día domingo. Aquí la muñeca va a enseñarse a hacer panqueques el día de hoy. Ella es la que nos va a hacer. Vamos a empezar a seguir la receta. Para que te queden crispecitos así. Lo hacemos con un poquito de aceite. Pero primero lo cocino para que no sepa feo ni crudo. Ella hoy va a enseñársela, amiguitos. Arias, la pelurita. Espero y todos ustedes hayan tenido su domingo bonito, tranquilo, sin problemas, ni circunstancias en su familia. Yo tuve a los sobrinos desde ayer. Tuve un día muy divertido ellos aquí en casa. Yo creo que les encanta. Ay, pues comimos, hice un rico cevichito. Aprendí a hacerlo. Y ¿qué más hicimos, pelurita? ¿Qué más hicimos hoy? Fuimos de shopping. Y que la mami coda no quiso comprar nada. Que ella sí compró. Yo no. Todo estaba muy costoso. Vamos a agarrar un platito para poner el aceitito. Y no más hacer poquito de poquito. Siempre recuerden, mamis, que es muy importante. Enseñar a nuestros hijos a cocinar. Ustedes no saben si el día de mañana este es necesario que ellos cocinen. Y así evitan estar comiendo tanto mureo en la calle. Que el McDonald's, que esto, que el otro. Yo no soy enemiga de eso, pero mejor en casa. Creo que nos quedan más ricos aquí por la pelurita. Bueno, vamos a probar. Y si mañana no me dolió la barriguita, Yo digo que si estaban buenos los de la pelurita. Voy a retirar el aceite. Se va a retirar el aceite. Para que no esté... Cuando lo pones recién puesto, sabe feo, sabe a crudo. Voy a traer el servillete, mi amor. Solo más poquito. Miroslava pensaba que con todo este aceite yo iba a hacer un panqueque. Oh, my God. Pues si no voy a hacer flautas. Por ahí escuchan al pelón. Ese es muy divertido. Oh, también se me olvidaba decirles. Jugamos lotería. Solo gané un juego. Y al final jugamos la carta de 3 dólares. Y pues me los fregué porque sí gané. En la última gané 15 dólares. Luego salió un sobrino que él ganó. Pues bueno, ok, le tuve que dar 7.50. Escuchan al loco del marido. Ese loco del marido es... Lo hace adrede para que no nos escuchen. Miroslava. Let's go. Ready, ready. Rápido. Rápido. Lo vas a poner así. Lo vas a dejar caer y que se haga ruedita. Cuando la cuchara no se saca, madre. Se agarra la cuchara así. Así. Y aquí así. Se tiene que enseñar. Ya tiene 11 años. Sí. Rueda y ruedita. Ya, ya, ya. Así. Se hace así, mira, amigos. No necesitan tanta cuchara. No es medio que nos queden perfectos. Al final nosotros los vamos a comer. Están escuchando allá al señor que si vamos a hacer algo bien, que lo hagamos bien. Nomás manda y manda y manda y nada que se para. Dice que para eso él tiene vieja. Pero pues yo dije, sí, entonces yo también tengo marido, no trabajo. Me casé para no trabajar. Y resulta que dicen que debo de trabajar. Si pueden observar cómo quedan, este, doraditos. Este, están más ricos. Eso de hacerlo con aceitito lo aprendí de un señor que, con el que yo trabajo. Siempre dice, señora, que queden así, crispy, crispy. Tú lo estás haciendo, mamá. No, my God, ese señor es egoísta. Papá, eso te pescó allá. Como así, todo, como todo, papá cuervo no quiere que la chamaca se enseñe a cocinar. Pero ya lo veré cuando era 15 años, regañándola. ¿Por qué no sabe? Hoy nomás que la milita se tiene que gastar con uno de dinero. Oh, my God. Pero pues a los 18, 20 años nadie es rico. El dinero de los padres. O sea, los padres debemos de inculcar a los hijos a enseñarse a trabajar. Ay, ahorita que veo mis manos. Ustedes vieran cómo extrañan mis uñas. Yo era una persona que usaba uñas siempre, siempre, siempre. Pero la cuarentena, ni con uñas me trae. Miros, ven a tallarle aquí. Sí. Un poquito aceite para el segundo. Unas gotitas de aceite. Este, vamos a retirar a lo quemadito porque el aceite está, la cazuela está muy caliente. Déjalo que ahí ya te enseñé cómo. Miren qué bonito quedó, crispy, crispy. Sabroso, sabroso. Miren, ahí más o menos la milita va aprendiendo, miren. Le dije cómo se menea. Que es así, así. No necesitas tanto aceite. Ya hasta que tenga muchos bobos arriba es cuando debemos de darle la vuelta. La milita solamente echa el panqueque y le corre a su papá. Les aclaro, estoy cocinando en una cacerola de Princess House, donde no se quema absolutamente nada. Con muy poquito aceite, hasta un huevito se puede hacer. Miren, ahí va haciendo los bobos. Ahí va, hasta que tenga más, un poquito más, le damos la vuelta. Intento voltearlo. Así. Vuelta, rápido. Le empachurras para que se cocine. Le echaste mucho aceite, porque se... Perdón, no aceite, mucha masa, porque se nos está... Oye, es correcto. A ver, sí, empachurralo, sí, así. No. Así para que se cocine bonito como este y quede flaquito y no quede crudo. Ya. I am sorry. Miren la... ahí le va quedando el amirito, ahí le va quedando ahí le va quedando ahí le va quedando, crispy, crispy crispy, crispy la vuelta mamá una sola, una sola déjalo caer, una sola, dale la vuelta una sola, ahí va ahí le va quedando como fue su día espero bueno esto y eso todavía se adquiere oh, ella dice que todavía no acaba su noche con los pancakes ella hoy fue de shopping trajo muchas pinturas muchas manualidades donde hasta aprendí a hacer unos aretitos, miren que bonitos, pero egoísta como ella sola, no quiso hacerme a unos a mí, miren mi orejita sin nada, porque le dije hazme unos grandotes y no me hizo para mí y no tenía el material así oh my god se le olvidó el material oh, no sabía pero no sabía que querías oh, no sabía, bueno me voy a tener que llevar a la tienda para yo escoger ya va a estar pero vuelta miren, observen los que bonito quedan crispy, crispy que no lo había hecho para que aprendan a hacerlos poquito aceite con una cacerola que sea de teflón y no necesitas ni tanto aceite ni tanta mantequilla y quedan hermosos yo veo con razón nunca los puse ya lo pones aquí ahora ponle poquito vamos a limpiar la cacerolita no, primero primero poquito aceite ¿cuándo no se hace? otro más vamos a hacer tenemos que hacer seis bueno, ahorita batimos más en el centro, mamá nomás es así ok, le voy a enseñar otro tips que deben enseñar la gorda que debe de hacerle así para limpiar esto todo y no desperdiciar oh my god me veo muy gorda no, no, no es la cámara porque yo estoy skinny skinny con una cinturita de avispa o sea pinchadita, ¿verdad? como recordar cuando tenía una cinturita échale agua échale agua yo no les echo huevito ni leche ni nada solamente con con agüita ¿quieren ayudarme? miren huele bien poquita liro, liro agua poquita, poquita a lavarme las manos porque ya anduve agarrándome el patrón lo deben observar mira como nos van quedando tiene que enseñársela miretos lo que se sabe la estafa se va quemando lo sacamos говорит lo que siente no le gusta bailar según ella las orillitas las orillitas así mira, fíjate, fíjate, déjalo caer, solo cae, solo cae, aquí se hace así mira, solo cae no se necesita tanto la palita ni la cucharita bueno pues a preparar estos con mielita, cajeta y a comer en un ratito les mostramos como quedaron de sabrosos bueno pues aquí casi a punto que se cabe la noche, la tarde perdón, yo les digo feliz noche, miren yo aquí consintiendo mis plantitas, tanto que me gustan y acabándome de comer dos elotitos, feliz tarde para todos como se antoja una limonadita de verdad, una bebidita así ya ojalá que esto pronto pase esta cuarentena porque la verdad no deja de ser absolutamente nada más que qué hacer, qué hacer, qué hacer feliz noche bueno tenemos ocho